Saludos desde España. Soy el doctor Juan Pablo Orcajada, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, España, y tengo el gusto de invitarles a participar en el encuentro iberoamericano sobre el uso de antimicrobianos. Este encuentro se celebrará del 29 de septiembre al 23 de noviembre de 2021 en formato online y está organizado por la red de educación médica continuada en Latinoamérica en infectología y por la sociedad brasileña de infectología con el patrocinio científico de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Este encuentro es muy interesante en cuanto al contenido porque abordará temas de rabiosa actualidad, pero es que además de tener un contenido tremendamente interesante, los organizadores, al ser un encuentro virtual, todos desearíamos que fuera un encuentro presencial, pero al ser virtual, sin embargo, han logrado una dinámica muy atractiva que lo hacen aún más interesante. Dado que en este encuentro habrá más de 10 webinars en vivo, se podrán presentar casos y discusiones clínicas en un foro de debate, habrá foros de intercambio, simulaciones clínicas virtuales y salas de networking. Además, los participantes podrán descargarse material de formación de manera que podrán después revisarlo de forma individual las veces que necesiten. Por lo tanto, este encuentro, tanto por su formación, la información que ofrece, tanto por los speakers, que son speakers internacionales de primera línea, como por los contenidos y la dinámica, es uno de los encuentros más atractivos del año. Animo a todos los colegas iberoamericanos a participar y a contribuir en la medida que puedan porque todos podemos aprender de todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!